¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, hablaremos de una impactante noticia, ya que sí oficialmente se ha confirmado que tendremos un nuevo manga spin-off de Kimetsu no Yaiba. Una verdadera locura. Pero bueno, en este video estaremos hablando de todos los detalles que tenemos al respecto, además de que creo que tratará este nuevo manga y también me gustaría que me dejen su opinión en los comentarios. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, primero que nada les daré los detalles de la noticia, ya que como dije se confirmó este nuevo manga spin-off de Kimetsu no Yaiba titulado Kimetsu Gakuen, el cual comenzará su serialización en la Psycho Jump el 4 de agosto por Natsuki Ogami. También se nos comenta que Koyoharu Gotoge ha dibujado una ilustración en la Weekly Shonen Jump Issue número 31. Efectivamente, al parecer Gotoge estará relacionada con esta nueva historia. Pero bueno, antes de que todos pierdan la cabeza, vamos a aclarar a qué se refiere este nuevo spin-off. Más que nada, el título de Gakuen nos hace recordar rápidamente a algo que ya habíamos visto anteriormente en Kimetsu no Yaiba, y es básicamente esta especie de universo alterno en la cual todos los personajes que conocimos iban a la escuela. Además de que tenemos como significado de Gakuen Academia, por lo cual podríamos estar confirmando que esta será la temática principal de la nueva serie. Pero bueno, en este aspecto de qué creo yo que podría ir la trama, ya que hasta ahora lo que vimos en Gakuen era más que nada mini historias que no estaban muy relacionadas. Incluso en la novela ligera también tuvimos algunas historias de Kimetsu no Gakuen, pero como dije no estaban conectadas entre sí. Aunque al ser una nueva serialización yo pienso que podría tomar una trama un tanto más interesante. Muy probablemente el enfoque principal de esta nueva serie sea el romance y también la comedia. A mi parecer uno de los puntos más fuertes que podría tener este nuevo manga es concretar finalmente los ships que nos mostraron en Kimetsu no Yaiba original. Sobre todo lo de los protagonistas principales, es decir Tanjiro por Kanao, Zenitsu por Nezuko e Inosuke por Aoi. Además si nos hicieran el gran honor de mostrarnos también un Tomioka por Shinobu se los agradecería muchísimo. Y bueno, creo que este podría ser el principal gancho para este nuevo manga y espero que lo aprovechen. Pero ya veremos cuando se esté publicando y me gustaría que ustedes me dejen en los comentarios si les gustaría que trajera review de este nuevo manga de Kimetsu no Yaiba. Además otra buena noticia al respecto es que al parecer gracias a este manga se abren muchas posibilidades con los futuros proyectos que se desarrollen acerca de Kimetsu no Yaiba, ya que obviamente todos sabemos que su popularidad es impresionante así que algo que sí o sí me encantaría ver sería un spin-off pero enfocado en el propio universo de Kimetsu no Yaiba analizando algunos personajes en el pasado o tal vez en algunos otros países creo que podría ser una trama bastante interesante. Y esperemos que a este nuevo manga le vaya súper bien para que en un futuro tengamos más historias de este estilo. Así que déjenme su opinión en los comentarios, a ellos les interesa ver este nuevo manga de Kimetsu no Yaiba aunque no sea en el mismo universo y de qué creen que tratará, los estaré leyendo. Pero bueno, de esta manera hemos terminado este video rápido, espero les haya gustado, no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están además de dejarme todas sus opiniones en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Luisma, Costa, alias Shorejas, Netero Freaks, Andrea Fuentes, Yami Ramírez, Son Kun Sensei, Alex Gamer, Roberto Ramos, Oscar, Fanny Morales, Paul X29, Edgar Miguel Landa, Emanuel Castro, Roberto Pedrero, Víctor Tadeo, J. Daniel Alvarado Castillo, César, Soules, Radecero Hades, Lestatal Mora y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias!